¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Se acerca el combate de Jake Paul contra Mike Tyson. Y ha subido Mike un vídeo de su entrenamiento muy interesante. Vamos a reaccionar a él, a analizar lo que está haciendo, a ver cuáles son sus capacidades de cara al envite. Ya sabes, amigo mío, si quieres llevar a cabo una transformación física guiada por un profesional que lleva más de 15 años trabajando en los entrenamientos, mándame un mensaje porque te diseño el entrenamiento yo. Yo, junto con mi primo Rodri, somos nosotros dos. No hay otras personas, o sea, estamos ahí contigo en función de tus objetivos, de lo que vayas buscando y, bueno, ya sabes todo el tema, tu material también y la condición física en la que te encuentras. Tienes un enlace en la descripción y en el primer comentario. Vale, vamos a echar un ojo a ver qué es lo que está haciendo el bueno de Mike. Vale, obviamente está en un gimnasio privado, con todas las instalaciones que necesita para prepararse. Ya comentamos en otro vídeo que no hay campo de conocimiento acerca de este tipo de combates. O sea, que pelee una persona que tiene casi 60 años contra otro que tiene 27 es algo raro. Entonces es muy difícil hacer predicciones. Yo, a nivel general, veo difícil que Mike gane. La verdad. ¿Por qué? Pues porque tiene casi 60 años. Porque hace poco tuvo un problema, de hecho se canceló este combate, ya sabéis, se canceló este combate una primera vez debido a un problema que tuvo de salud también. Pues no es lo que pasa cuando tiene 60 años. De todas maneras, está siendo obviamente entrenado por gente muy capaz. Y también, sobre todo, están continuamente revisando su estado de salud. Pero bien, venga, vamos a ver. Lo primero que me llama la atención es la masa muscular que ha ganado. Está, yo diría que está más grande que nunca. O sea, está más fuerte que nunca. Él estaba y probablemente seguirá bajo una terapia de reemplazo de la testosterona. Esto se está poniendo cada vez más de moda, sobre todo en hombres a partir de los 50 años aproximadamente, porque la testosterona no solo ayuda a la condición física, sino también a nivel mental, psicológico y demás. Entonces, bien, él estará, seguramente, durante este entrenamiento habrá seguido con el tema de la testosterona. Por eso es por lo que su condición física es tan buena. Obviamente tiene muy buena genética. Pero si os fijáis en su cuello, sus hombros, tiene la masa muscular, está bastante, es bastante notable. ¿Veis? ¿Veis el brazo? Siempre ha tenido Mike, siempre ha sido de masa muscular. O sea, obviamente estaba peleando en los pesos pesados. Fijaros, fijaros en la cabeza, en los brazos, en el cuello. O sea, él siempre ha sido una persona musculada. Pero hasta este nivel yo diría que no. De hecho, una de las cosas que le hacían a él tan peligroso era la velocidad y la explosividad. Porque es una persona que no tiene los brazos muy largos, es de envergadura corta. Y, claro, peleaba con tipos gigantescos, acortaba la distancia y con esa masa muscular, con ese brazo, boom, aceleraba el puño al máximo. Y, claro, llevaba a cabo unos caos espectaculares. Bien, sí, aquí le tenemos, ok, poniéndonos las vendas. Su energía está muy bien. Fijaros en el brazo. Está más grande que nunca, Mike. No le he visto así. He echado un ojo a los vídeos cuando era joven. No tenía ese volumen de masa muscular. Lo cual probablemente le va a afectar en el combate a nivel de resistencia cardiovascular. Porque cuanta más masa tienes, más oxígeno necesita el cuerpo para movilizar dicha masa. Y antes te cansas. Entonces esto también es un factor a tener en cuenta. Y volvemos a ver a Mike golpeando al saco. Fijaros en el pequeño detalle de los números en el saco. Esto es un entrenamiento que le enseñó Kustamato. Le iba diciendo números, de hecho, y él iba golpeando. Para saber, bueno, a un costado, al otro, uppercut, gancho, lo que fuese. Bueno, uppercut con este saco no se puede. Pero bueno, ya me entendéis. Siete, siete, dos, uno. Siete para un oponente más alto. Siete para un oponente con la cabeza a su nivel. Dos el gancho. Uno gancho con la izquierda. Mike Tyson es la persona más famosa a nivel de boxeo hoy en día sobre la tierra. Por encima de Mayweather, de Ryan García y de Canelo, Mike Tyson sigue siendo a día de hoy, no sé si el referente, pero la idea que está en el subconsciente colectivo de boxeador. Y esto lo veo yo incluso cuando subo vídeos. El nombre de Mike Tyson sigue teniendo una fuerza brutal. Después de todo el tiempo que ha pasado. En Mohamed Ali también ha sido muy bueno, muy conocido, muy famoso, pero el nombre que más fuerza, que más interés, entusiasmo y atención genera es el de Mike Tyson. Sin duda. Jake Paul es muy inteligente, por eso es por lo que le ha elegido como su rival. Fijaros que sigue llevando a cabo prácticamente los mismos movimientos. Golpea, cabecea, cabecea, golpea, golpea, golpea y después también cabecea. ¿Esto por qué lo hace así? Primero porque así es como le enseñaron, como le enseñó Kusdamato. De hecho hay un vídeo muy interesante en el que está Kusdamato haciendo una especie de sparring, podríamos decir, sin golpearse, pero está con Mohamed Ali y pelea exactamente igual que Mike Tyson. ¿Cuál es el tema? Que ese estilo de combate no le vale a todo el mundo igual. ¿Por qué? Porque cada ser humano es diferente y las características físicas marcan mucho los puntos y aquello que se nos da bien en un combate. Por ejemplo, yo tengo los brazos muy largos. Entonces, si yo peleo contra alguien que es más bajito que yo o de mi misma altura, pero con menos envergadura, no tendría ningún sentido para mí ir al choque a golpearle desde ahí. ¿Que podría hacerlo? Pues a lo mejor sí podría hacerlo. Pero lo más seguro y donde yo me siento más cómodo es en la distancia media y larga. ¿Por qué? Porque si tengo un buen juego de piernas le puedo golpear a él sin que él me golpee a mí. Por eso el estilo de Mike Tyson y el de Mohamed Ali, por ejemplo, son totalmente distintos. Mike Tyson se acostumbró, peleaba con los pesos pesados, siempre era más bajito que sus oponentes, entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Acortar. ¿Y para acortar qué es necesario? Cabecear. Golpear y no dejar la cabeza en el sitio. ¿Por qué? Porque estos tíos son muy buenos, saben dónde está siempre tu cabeza y qué es lo que van a hacer cuando lances te van a contraatacar. Entonces, él no podía dejar la cabeza en el sitio jamás. Por eso es por lo que golpea, golpea, cabecea, cabecea. Golpea, golpea, cabecea. Además, fijaros que su cabeceo es muy lateral. Así. ¿Por qué? Para evitar los uppercuts. Porque una técnica muy común contra alguien que tiene los brazos más cortos que tú y que te intenta cortar es meterle un uppercut. Entonces, él movía hacia un lado y movía hacia otro porque también así evitaba el uppercut. Aún así, sus oponentes sabían muy bien lo que estaban haciendo y cómo tenían que combatir contra él y hubo un gran número de combates en los que se comió muchos uppercuts. Pero ese es otro punto que tenía muy fuerte y es que tenía una mandíbula brutal. No solo una mandíbula, o sea, un cuello. Fijaros en el cuello que tiene. Al final del día cuando te dejan caos lo que pasa es que se acelera la cabeza a tal velocidad que el cerebro golpea contra las paredes del cráneo y hay una parte que se apaga. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que encargar de frenar ese movimiento? Porque la mandíbula no la puedes entrenar. O sea, por más que te pegues a la mandíbula no vas a ser más resistente a los caos. Sin embargo, si tienes un buen cuello y además a nivel propio aceptivo las reacciones, o sea, eres capaz de evitar que se dé esa aceleración en la cabeza pues obviamente te van a dejar va a ser más difícil dejarte caos. Y aquí fijaros en el cuello que tiene Mike. O sea, ese cuello aguanta y aguanta y aguanta y ha aguantado golpes brutales. Vamos a seguir a un lado y a otro. Gancho, gancho y ahora el cross. Su famoso cross. No hemos podido ver mucho tampoco pero lo poco que hemos visto me llama la atención también la velocidad. Sinceramente no he visto muchísima diferencia. Sí que veo diferencia ahora voy a poner vamos a poner dos vídeos aquí comparativos uno golpeando al saco cuando es joven y otro cuando es más mayor. Sí que hay diferencia en cuanto a velocidad pero menos de la que esperaba. Cuando era joven golpeaba de una manera más explosiva. Esa es la verdad. Ahora sigue golpeando de manera potente pero cuando era joven era algo muchísimo más vivo más fluido y se movía mucho más explosivo. Ahora también pero obviamente no es lo mismo. Está está grande está grande la terapia esta de la testosterona le ha venido muy bien es que eso rejuvenece muchísimo. Joe Rogan creo que también está bajo esa terapia. Vale y ahora le vemos aquí entrando en el ring no me gusta demasiado este gimnasio lo veo como muy muy cerrado cold-blooded assassin you hear me un asesino despiadado venga cut the ring cut the ring cut the ring significa arrincónale arrincónale corta el ring o sea cortale las vías de escape y aquí tenemos a Cordeiro que es el entrenador que tiene ahora ha sido también entrenador de varios luchadores de MMA y está motivando su trabajo es sí veo veo su trabajo tanto de entrenador como de motivador o animador podríamos decirlo vale y ahora le ha metido un gancho se ha echado hacia atrás a su rival habéis visto y le ha cazado con la izquierda probablemente sigue teniendo potencia en los puños lo que no sé es hasta qué punto amigo mío no sé no sé no sé no sé no sé está muy cansado está está muy muy reventado o sea esto es esto es un entrenamiento los sparrings es algo que obviamente dependiendo en función del nivel que vayas a meterle de intensidad pues te va a agotar más o menos pero le he visto bastante agotado bastante agotado el tema con el boxeo es que claro dependiendo del número de rounds que tengas que combatir la resistencia o sea la estrategia tiene que ser una u otra vosotros yo siempre pongo este ejemplo porque todo el mundo lo conoce y es muy fácil de entender el combate de Mayweather contra McGregor McGregor en los primeros rounds o sea McGregor ganó varios de los primeros rounds ¿qué es lo que pasa? que cuando pasamos ya el quinto y el sexto la dosificación por parte del profesional muchísimo más eficiente McGregor se quedó sin aire y cuando un luchador se queda sin aire estás vendido cuando estás agotado ya no hay nada que puedas hacer prácticamente no te puedes defender los golpes son muy previsibles te cuesta la vida absorber estás es un infierno y además tienes que seguir ahí y sobre todo si el oponente está fresco eso es una pesadilla entonces claro ese es el tema Mike tiene muchísima experiencia eso sí y va a saber él sabe dosificar muy bien huelga decirlo pero bueno veremos a ver qué es lo que pasa ya os digo con esa masa muscular están diciendo aquí que está muy bien muy bien preparado muy bueno pues esto es también lo que es lo normal que van a decir pues que está muy bien fijaros fijaros la masa muscular es brutal o sea la masa muscular fantástica entre su genética y la terapia que está recibiendo y el entrenamiento también vale y ahora vamos con un trabajo para los aproximadores está trabajando la espalda este es un ejercicio de compensación está llevándolo a cabo porque claro cuando golpeamos estamos trabajando mucho o sea en un sparring y al saco sobre todo estamos trabajando mucho los extensores del tren superior con este ejercicio que es lo que se trabaja los aproximadores estamos está compensando ahí así que bien lo están haciendo después del sparring porque claro evidentemente siempre en un entrenamiento tras el calentamiento se debe de empezar por la actividad más desafiante en este caso es el sparring ¿por qué? porque ahí es donde hay más riesgo de lesión entonces queremos que el atleta desarrolle las capacidades al máximo pero que al mismo tiempo pues bueno reduzca su su probabilidad de lesión está agotado también es verdad que nunca ha sido nunca nunca ha sido un boxeador con una resistencia excepcional él comentó de hecho en una entrevista que tenía una afección pulmonar desde que es una afección crónica pero bueno igualmente pues eso no le ha impedido ser profesional sin duda alguna y ahora vuelve a trabajar los 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 extensores en una serie de 10 repeticiones con un tiempo rápido esto amigos no sé sinceramente para qué lo están haciendo o sea después de trabajar tanto tanto los extensores golpeando al saco y en el sparring y demás volver a trabajarlos ahora y además en un rango de hipertrofia con esa resistencia que será por lo menos del 65 o 70 no le ve mucho sentido pero supongo que ellos habrán hecho su periodización y sabrán sabrán bien lo que están haciendo eso no significa al que yo no lo vea sentido no significa que no lo tenga quizás pues dentro de todo el entrenamiento que están haciendo pues hay algún punto que nos hemos perdido que no hemos visto pero viendo esto no le veo sentido vale ahora con un chaleco lastrado se levanta y levanta también la rodilla vale es un ejercicio de resistencia muscular también fijaros que tiene unos electrodos conectados que también le estarán estimulando más a nivel muscular o sea no puedo evitar pensar que que es una persona de la edad de o sea que tiene la edad que tiene también os digo una cosa hay boxeadores los cuales nunca adivinarías viendo su entrenamiento el nivel tan brutal que tienen combatiendo ¿por qué? porque al entrenar son más son más torpes más lentos más ¿cómo os lo diría? no se ve reflejada su verdadera capacidad combativa en el entrenamiento por ejemplo Anderson Silva estuvo entrenando con Freddie Roach que es uno de los entrenadores de boxeo más famosos del mundo y Freddie Roach comentó dijo cuando le vi pelear vi a un ser humano a un luchador totalmente diferente al que había tenido en el gimnasio solo viéndole entrenar en el gimnasio nunca jamás hubiese adivinado que tenía el nivel que verdaderamente tenía Anderson Silva ha sido una leyenda de las MMA pero bueno hay gente así hay gente a la que es difícil detectar el nivel que tienen por ejemplo hace poco uno de los chicos que está en el grupo de entrenamiento está llevando a cabo una transformación fantástica es luchador me comentaba he estado viendo la sombra de Alex Pereira y me ha sorprendido muchísimo ¿por qué? porque tiene su propio estilo lo golpea él sabe los golpes que tiene que dar y cómo los tiene que dar es un artista se ha salido ha logrado romper esa barrera mental esos límites que muchas veces nos ponemos a nivel marcial de no esto se tiene que hacer así siempre así esta mano siempre así pues él lo ha roto y ha innovado y probando y en ese proceso de innovación se ha convertido en un luchador excepcional pero bien Mike Tyson también hay que decirlo nunca ha sido de este tipo de luchador o sea tú viendo a Mike Tyson entrenar no tenías absolutamente ninguna duda de que era un luchador brutal o sea no ha sido ese tipo de luchador del que os estoy hablando que no sabías si es bueno o si no cuando le veías entrenar Mike Tyson no ha sido ese jamás por eso por lo que viendo aquí este entreno pues se le ve grande potente motivado fuerte peligroso pero más lento de lo que era antes y no tan veloz y ágil esa es la verdad es mi opinión al menos ¿qué es lo que va a pasar? pues no lo sé no tengo ni idea no tengo ni idea yo con toda la sinceridad del mundo os digo que lo veo complicado para Mike también os digo yo soy malísimo en las predicciones o sea si os digo que lo veo un poco difícil para Mike va a ganar Mike sin duda porque os digo que fallo más que una escopeta de feria en las predicciones no realmente es que no tengo ni idea no tengo no hay campo de conocimiento no puedo deducir nada aquí obviamente están diciendo que sí que está muy bien que está fantásticamente preparado y que todo el rollo y tal pero pero lo que tienen que decir no sé hasta qué punto sí claro es muy bueno no se puede enseñar lo que él tiene y tal está toda la vida claro vale aquí está haciendo el ejercicio de esquives ¿os acordáis? ese que también hemos visto en sus entrenos está colgando y va esquivando 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 esto que están comentando aquí sus entrenadores y sus compañeros y demás es interesante pero no podemos usar eso como guía para adivinar cuál va a ser el rendimiento y ahora están aquí masajeándole y dice solo necesita un toque solo Mike solo necesita tocarle una vez veremos si es verdad yo no lo sé por este entrenamiento ya os digo veo cosas que me gustan o sea que me gustan de cara teniendo a Tyson como mi favorito por así decirlo veo cosas que me gustan y veo cosas que son diferentes a como era antes obviamente nada más chicos esto ha sido todo en este vídeo esperamos que os haya gustado ya sabéis tenéis el enlace para el entrenamiento en la descripción y nada más a entrenar chau